Zurcando todos los cielos. Training Time TV. Bueno, hola chicos. Bueno, ya saben, estamos en solos y solos, nunca más. Y ahora, en una nota, vieron que siempre les hablo de mi profesor, que me encanta, que es lo más, que yo siempre digo que él a mí me enseña todo y me enseña un montón de cosas re lindas. Acá estoy con el churro de mi profesor José Luis. Hola. ¿Cómo te va? Bueno, recién terminamos la clase y acá estamos charlando. Así es, te mando un poquito. Bueno, yo estoy acá en mi programa, viste, que yo hablo con la gente, le cuento lo que hago y vivo hablando de vos, vos ya habrás visto. Muchísimas gracias. Y vos sabés que para mí es bárbaro lo que enseñás. Yo digo que teatro, para mí, para toda la gente que me escucha, que les digo yo, y vos me vas a decir si es así, es como que también nos ayuda a ser feliz, a llenar nuestra vida. ¿No es cierto? Sí, sí, yo creo que el teatro llena el espíritu, alimenta el espíritu, es un ejercicio emocional, corporal, fantástico. O sea, a cualquier persona le viene a dar una clase de teatro más allá de que quiera ser actor o no. Claro. Para la vida. Es decir, te abre, te abre la cabeza, te abre tu capacidad creativa, te estimula. Es fantástico. Muy bien de estar. Yo, hay una frase que vos siempre nos decís a nosotros que es, no me gustan los actores que actúan. Y la uso mucho, ¿vieron? Ustedes ya saben que yo uso mucho esta frase. Porque, o sea, me parece eso, ¿no? Que es una frase fuerte. Es una frase fuerte, pero sí, yo creo que la actuación es mal llamada, actuación. Hoy por hoy me parece que los actores debemos tratar de ser, no de actuar. Ser ese personaje que nos toca en su arte, por lo cual nos convoca y ser esa persona. La actuación debe tener mucho de verdad y para eso trabajamos, para eso trabajamos, no por lo menos con mis clases, para que deseamos, para que deseamos y deseamos seres cada vez más felices con lo que hacemos. Creo que eso trasciende también la pantalla o desde el escenario. Entonces aprendemos a conocernos, a conocernos cada vez más a nosotros mismos y eso lo ponemos en el trabajo. Esa veracidad que adquirimos para nosotros la llevamos a la actuación. La mal llamada actuación que yo digo. Se me da por siempre a que siempre a mí me gusta decir que los actores somos, no todos. Sí, eso es lo que yo le digo también a mi público, que tenemos que ser nosotros. Cuando somos nosotros, ahí es donde sacamos todo y podemos, en mi caso, que es lo mío que a mí me gusta, ayudar a mis televidentes y decirles, dirán los consejos y todo. Entonces, la mejor manera es ser uno mismo. Por eso te robé la frase tuya porque me pareció re buena. Y bueno, yo les quiero contar que él trabajó en El Juicio como Monzón, en una película increíble, re taquillera. Y tenemos la suerte en Mar del Plata, que lo tenemos todos los sábados. Que para mí, yo digo Mar del Plata, tiene una suerte de tener un actor de tu categoría en la ciudad que pueda venir. Yo me siento halagada de ser tu... A mí me encanta estar haciendo esto acá, tiene un grupo de gente maravilloso. Es un intercambio, un trabajo de equipo. Están todos abiertos al trabajo, abiertos a lo que yo propongo. Hemos descubierto muchas cosas en este tiempo de cada uno. Hemos soltado, hemos largado muchas cosas que estaban ahí adentro guardadas. Nos hemos abierto y el trabajo cada vez es mejor. Cada vez estamos mejores todos. Así es que esto empezó como un seminario que iba a durar dos meses y yo creo que vamos a seguir todo el año. Vamos a hacerlo posible porque de acá no te vas. Sí, la verdad es que para mí es un placer además, un placer hacerlo. Así que aprovecho tu espacio para decirle a la gente que quiera, que tenga ganas de comenzar. Estamos a tiempo, se pueden incorporar. Vamos a hacer un trabajo previo que le va a servir a la gente que recién se incorpora para después continuar con el trabajo que venimos haciendo con el grupo ya armado. O sea, si pueden comunicar con nosotros y con vos a tu programa. Sí. Y bueno, felices y son felices. Bueno, Bárbaro. Gracias por este ratito que terminamos la clase, pero no quería dejar de mostrárselos en vivo. Porque yo siempre se los muestro en una foto, le pongo el cuadradito y le digo, acá está con la televisión. Hace un montón de cosas. Yo quería que hablemos y que te conozcan, que obviamente que te conocen. Bueno, gracias. Yo quería que charlamos. Gracias, Leo. Te agradezco muchísimo por lo que nos ha dado. Gracias a vos por enseñarme. Zurcando todos los cielos. Training Time TV Hoy te busqué en la rima que duerme Con todas las palabras Si algo cae... ¡Suscríbete al canal!